El concepto de arte dominicano tiene inicio en el arte taíno. El arte de los taínos es conceptual y utilitario, en el mismo se refleja su visión mágico-religiosa del mundo. Sus obras de arte están representadas por una vasta gama de objetos de uso personal, doméstico y en particular por un rico repertorio ceremonial. El arte taíno logra sus más bellas expresiones plásticas en el medio escultórico. Excelentes escultores que confesionaron artefactos ceremoniales de gran expresión artística. Entre ellos podemos resaltar los dúos o asientos ceremoniales y los ídolos o ceníes. Utilizaron las puras piedras como granito, la diorita, el basalto, el mármol, así también los huesos del manatí, el hueso humano, Dentro de sus creaciones para uso doméstico podemos resaltar sus vasijas de cerámicas con imágenes de sus deidades. Vivían en aldeas llamadas yucayeque. También está el bohío construido con elementos como vigas de tronco, caña y hojas de palma. De los taínos, del arte de los taínos pasamos al arte colonial. Mientras los taínos desarrollaban su vida en la isla, la llegada y colonización de los españoles, encabezada por Cristóbal Colón, luego de varios intentos de establecer colonias en la isla, finalmente se estableció el primer asentamiento permanente del Nuevo Mundo en Santo Domingo. De esta forma llega a nuestra isla una nueva forma de religión, cultura, pintura y más adelante una nueva forma de escultura y edificaciones reflejadas en hospitales, iglesias y viviendas con materiales nobles sobre un trazo rectangular adelantado para la época. El arte colonial exhibe tres estilos, el gótico tardío, el renacentista y el barroco. Construcción de edificaciones con fines religiosos, entre los que puedo resaltar... Ruinas del monasterio de San Francisco. Se construyó en madera en el año 1508, pero luego se realizaron edificaciones a la misma donde se construyó en concreto. La iglesia del convento de los dominicos, date del 1510 y se constituye como la primera construcción católica del Nuevo Mundo. Estilo gótico barroco y gótico isabelino. Catedral de Santo Domingo. La Catedral de Santo Domingo, mejor conocida como Catedral Primada de América, en el 1546 con estilo gótico y adornos renacentistas. Las artes visuales se iniciaron a desarrollar durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando artistas locares y extranjeros como Luis de Sangles comenzaron a impartir clases de dibujo y pintura, muchas veces espaldados por el gobierno. Es así como desde el siglo XIX hasta el siglo XX se había instalado una tradición de enseñanza artística y artistas como Leopoldo Navarro fue uno de los más aventajados alumnos de Luis de Sangles y sus obras más sobresalientes son retratos en acuarela. Abelardo Piñeiro, Abelardo Rodríguez Urbaneta, pintor, escultor, fotógrafo, artista, poeta, músico, quien abarcó también de manera sobresaliente el dibujo, considerado uno de los más completos precursores de las artes plásticas y que en 1908 abrió las puertas a su academia de dibujo, pintura y escultura, la cual también dirigió. Juan Bautista Gómez, Enrique García Godoy, Fernando Baez Tuto, un artista de pinceladas espontáneas e intuitivas, Celeste Uos y Gil, quien fue la primera mujer dominicana que se dedicó de manera formal a las artes plásticas, fue profesora de la Escuela Nacional de Bellas Artes y más adelante ocupó la vicepresidencia de la sesión en Bellas Artes del Ateneo Dominicano. Con la migración en masa de artistas europeos en 1939, acogido por el gobierno durante la dictadura trujillista, se decidió crear la Escuela Nacional de Bellas Artes. De aquí en adelante agruparemos a los artistas o precursores. Dentro de la década de los 40, podemos mencionar a Manolo Pascual. Su obra revela un estilo original adherido a hechos históricos José Vela Zanetti, dedicado al muralismo. Sus temas comprenden paisajes, bodegones y retratos. Antonio Prats Vento, pintor, creador de murales en cerámica. En la década de los 50 y 60, se constituyen las nuevas generaciones de artistas y la renovación estética. José Ramírez Conde, primer muralista al fresco del país, dibujante y pintor, creador de plástica. Clara Ledesma. Ledesma abarcó desde el expresionismo y el surrealismo hasta la abstracción. Fue una de las primeras mujeres en estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Andy Dovidó, maestro de la plástica dominicana. Llegamos a los 70, donde la pintura dominicana se caracteriza por la extraordinaria fuerza expresiva y el dramatismo del color. Fernando Peña de Filló. La década de los 80 y 90 son etapas de ruptura donde toma un giro muy importante la fotografía. Destacando personalidades tales como Sousi de Pellerano. El colectivo Quinta Pata es un grupo de destacados artistas plásticos modernos, donde podemos mencionar como parte de este grupo a Jorge Pineda, Belkis Ramírez, entre otros.